El empleo de mi papá. El empleo de mi papá le lleva a todos los rincones de la comunidad. Realiza un servicio muy valioso, pero es un incomprendido, como el buitre o el gusano necrófago. ¿A quién le apetece ver al señor Simpson sorgando almas? ¡A mí, a mí, a mí! ¿Dijo usted algo de una comida caliente? ¡Bien!